Me estaba bañando con música a todo volumen, al vecino le molestó y me lanzó un huevo por la ventana. Enseguida bajé para cobrármelas. Con un destornillador le rayé su carro. Yo pude escuchar su voz mientras se quejaba y lanzó el huevo. Por eso supe que era él. Dejé el destornillador en el piso y yo en realidad no rayé el carro. Las rayas le hice con una pintura que se quita. Yo no me quedé esperando al vecino, subí a mi casa. Y cuando apenas escuché sus gritos de molestia supe que tenía que bajar. Mi mamá se dio cuenta. No entiendo para qué te pones a inventar. No bajes sola, baja con tu papá. Bajé con mi papá y Feres bajó para grabar. El vecino estaba muy molesto. Mi papá también creía que lo rayé realmente. La discusión cada vez se ponía peor así que decidí decirles que era una broma.